Úrsula Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Ya te he dicho que no siembres las uvas En los caminos porque pasan los arrieros Y se roban los racimos Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Úrsula, yo soy tu gallo y tu gar Y la ampollero me dejó Y aunque me rajen el cuero Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Porque si tú remas no puedo cantar Ya te he dicho que no siembres las uvas En los caminos porque pasan los arrieros Y se roban los racimos Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Capitán Boguero, deja de remar Porque si tú remas no puedo cantar Capitán Boguero, deja de remar Capitán Boguero, deja de remar Capitán Boguero, deja de remar